Y bueno, me gustaría agregar que sí, la verdad me sorprendió que Gino hablara de esta conversación que hemos tenido hace algunos días. No te voy a matar, tranquilo, pero sí, sí me sorprendió. Efectivamente, hace unos días él se acercó a conversar conmigo y a ofrecerme disculpas por algunas cosas que pasaron hace mucho tiempo y que quedaron ahí guardadas y que quedarán entre nosotros. Y yo se lo agradecí también por las palabras tan bonitas que tienes a mí respecto a las virtudes que tengo como persona. Bueno, habla además un poco de que no me valoró en la relación, pero eso, insisto, ya es parte del pasado. Y si no me valoró como en ese momento como su pareja, creo que hoy como mamá, como amiga, me valora y eso yo lo respeto. No tengo mucho que agregar, yo en este momento estoy en otra etapa de mi vida, me encuentro muy feliz, muy contenta, muy enamorada. Y bueno, creo que lo más importante es que él y yo mantengamos esta excelente relación que tenemos como papás y como amigos por el bien de mi hija que es lo más importante para mí hoy, mañana y siempre.